Hola mis amigos lumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo uno de los regalitos que me encanta hacer a mis clientes cuando me hacen pedidos de cositas de bebé como mantitas de apego, sonajeros o cosas así. Me encanta hacerles un detallito a los clientes, así que bueno, os voy a enseñar en el vídeo de hoy de lo que se trata. Es súper fácil de hacer y rapidito, ¿vale? Bueno, lo primero que vais a necesitar es cinta elástica, os recomiendo que sea un poco más delgada que esta porque esta es la única que me quedaba y es de 2 cm, ¿vale? Pues de uno quedaría más bonito y más fino, ¿vale? Yo es que tengo que comprar, esta es que os estoy haciendo el vídeo de muestra, ¿vale? Para que veáis que rápido se hace. Vais a necesitar elástico. Yo estoy utilizando lana de algodón rosa y blanco con un gancho de 2,5 mm. Estoy utilizando lana de la marca Drops, la gama Muscat, recomendada para gancho de 3,5 o 4, pero utilizamos un gancho más pequeño para que el tejido quede apretado. Una aguja lanera, unas tijeras y un poquito de silicona caliente, ¿vale? Y eso es lo que necesitas para hacer el trabajo de hoy, pero es súper rápido, increíblemente rápido y por eso lo damos como detallito y también lo vendemos aparte, ¿vale? Porque es, obviamente, todo lo que hacemos se puede vender, entonces se puede tanto vender como regalar. Pero es un regalo súper barato y rapidito de hacer y quedas súper bien con el cliente. Así que, bueno, vamos a hacerlo en un momentito y ya me diréis al final del vídeo en los comentarios qué os ha parecido. Vamos a empezar. Vale, vamos a empezar con el color blanco. Y en un anillo mágico vamos a hacer 3 puntos cadena. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 3 puntos doble altos. 1, 2 y 3. 3 puntos cadena. 1, 2 y 3. Y unimos con la base del anillo con un punto raso. ¿Vale? Y ahora, todo lo que hemos hecho hay que repetirlo un total de 5 veces, ¿vale? Lo vamos a repetir porque se hace tan rápido que no pasa nada. ¿Vale? Hacemos 3 puntos cadena, 3 puntos doble altos. 1, 2, 3. 3 puntos cadena y un punto raso. Repetimos. Vamos a ir cerrando el anillo. 1, 2 y 3 puntos cadena. 3 puntos doble altos. 1, 2, 3. 3 puntos cadena y unimos con un punto raso. Repetimos. 1, 2, 3. 3 puntos doble altos. 1, 2, 3. 3 puntos cadena y un punto raso. Esto no está a cámara rápida, ¿eh? Para que veáis que estoy hablando a la velocidad normal. Hacemos 1, 2, 3. 3 puntos doble altos. ¿Vale? Así. Uy, que se me va lilo. 1, 2, 3 puntos cadena y un punto raso. Ahí está. ¿Vale? Ya hemos hecho los 5. Estiramos del anillo y lo cerramos. Y ya tenemos una florecita hermosa. ¿Vale? Entonces, el hilo del anillo lo vamos a cortar directamente, sin miedo. Ahora vamos a cortar este hilo también, lo sacamos y lo aseguramos a la parte de atrás. ¿Vale? Nos vamos a la parte de atrás. Cuidado con el pétalo. Hacemos aquí un nudo. Y perdemos el hilo por dentro de los puntos. ¿Vale? Y cortamos. Y yo en mi caso, ¿vale? Como ya lo tengo hecho, ¿vale? Voy a hacer dos florecitas en rosa y una en blanco. ¿Vale? Primero que nada vamos a coger la cinta y la vamos a cortar al tamaño de la circunferencia de la cabeza que queramos hacer. Por ejemplo, yo lo voy a hacer para bebé recién nacido de 0 a unos 3 meses. Obviamente, cada uno es de un tamaño diferente. ¿Vale? Y lo voy a hacer de 35 centímetros, es la circunferencia de la cabeza. Entonces, mi cinta mide 36 centímetros. ¿Vale? ¿Por qué he dejado uno más? Porque lo que vamos a hacer es unir aquí con silicona caliente. ¿Vale? Para hacer la cinta redonda. Entonces, vamos a coger la silicona caliente. Y le vamos a poner aquí un poco de silicona. Y unimos. Cuidado no quemaros porque la silicona atraviesa el tejido, el calor y quema. ¿Vale? Así que, bueno, con cuidadito apretamos así. Y cuando ya esté un poco más frío, mantenemos. ¿Vale? Le voy a cortar estos hilos que sobran aquí. ¿Vale? Y listo. Ahora voy a doblar la cinta por la mitad. Más o menos. Y aquí, en el centro. ¿Vale? Vamos a marcar. Aquí iría la florecita blanca. Entonces, vamos a colocar la florecita rosa. Y la otra florecita rosa. ¿Vale? Entonces, más o menos, ¿cómo va a quedar así? ¿Vale? A ver que queden más o menos los dos lados iguales. ¿Vale? Pues, quitamos esto y vamos a pegar con silicona caliente las dos florecitas rosas. ¿Vale? Una ahí y la otra más o menos. Que está a la misma distancia. Que está, ¿vale? Y pegamos la otra también. ¿Vale? Y en el medio dejamos un dedo más o menos para pegar la blanca. La blanca la vamos a pegar ligeramente encima de las otras dos. Entonces, le ponemos el dedo más o menos para pegar la blanca. Y le ponemos el dedo más o menos para pegar la blanca. Y la unimos. Y ahora ya tendríamos la cinta terminada, ¿vale? Para que veáis lo rápido que se hace. Ahora lo que vamos a hacer es pegarle unas cuentitas decorativas. Esto es opcional totalmente, ¿vale? Pero bueno, hace un toquecito más así de una cinta un poco más trabajada. Aunque ya veis que es súper rapidito. ¿Vale? Le ponemos un poquito de silicona a la bolita y la pegamos. Ha salido volando. Bueno. Cogemos la bolita. Ponemos silicona caliente. Y la pegamos. Y ahora voy a buscar la otra bolita y la pego también. Y bueno, este es el resultado final. Ya veis que es súper fácil de hacer. Rápida. Queda bonísima, ¿vale? Y aquí esto no se suelta. Aunque esté con silicona caliente, por más que estiréis. Obviamente no vais a hacer súper fuerza siempre. Y queda súper bonito. Y es un detalle hermoso que la gente agradece mucho. Y ya os digo, si tenéis la cinta, la mitad de esta, queda más bonito. Porque esto, pues a lo mejor le queda un poco vasto al bebé. Pero bueno, también queda bonito, ¿vale? Si el bebé ya es un poquito más grande, que tiene un mes o así. También le queda bastante bonito con el pelito y todo. ¿Vale? Y ya estarían. Pues eso sería el trabajo de hoy. Espero que os guste muchísimo. Que os animéis a hacer los vuestros. Y así tengáis a vuestros clientes bien contentos. Porque ya sabéis que los detallitos y los regalos hechos a mano quedan súper bien. Los clientes se van súper satisfechos. Y estoy segura de que os van a volver a hacer pedidos. ¿Vale? Pues nada. Muchísimas gracias por estar en el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides dejarme un like y un comentario. Y si aún no lo estás, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido. Si quieres dejarme alguna duda o algún mensajito, me lo puedes dejar a través de nuestro Instagram. Que es donde antes contestamos los mensajes. Muchísimas gracias por estar en el vídeo conmigo. Y quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Adiós.